Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otro es la dignidad y en fin, no te hace mal pieza lo del otro, no te hace mal vida. Y yo te salió con correte, encontrarán al chocobo de un paralíal. Hombre y un porrito, ahora que estoy solito, hombre y una bandera, luego con los colegas. ¡Gracias! Grinto imán, tu suyo aban quemara, paperwoman, goto pegada total, zigarete, retisario pancorrete, kontrola, azoto boi un paralíal. ¡Gracias! Ven sin miedo, tira pa'lante, no te preocupes lo que tienes delante. Si hay sol y hay olas en el mar, y unos carutos para poder fumar. Situaciones complicadas, llega el momento de las grandes cagadas. Tantos porqués y tantos cómos, llega la hora de que sepan quién somos. ¡Somos jueves! Vas entrando, te vas cargando, y la marea te va arrastrando. Ven sin miedo, déjate llevar. ¡A una ola a la orilla te verá ya! Notas la presión, notas que a alguien te pega un empujón. Miras hacia atrás, si no hay nadie, no te debes preocupar. Y sin miedo, tira pa'lante, no da ni nadie, podré atipizarte. Sin tiburones en esta sociedad, échale huevos, no te dejes ganar. Con un par de huevos, con un par de huevos, con un par de huevos... Estoy tirado, me llaman arrastrado Soy deprimente, me dice la gente Si quiero salto, más salto que tú Si quiero me arrastro, te aplasto y tú No hay miedo a petarse en el sol otra vez Si quiero me debo y te pego otra vez Tirado, tirado Tirado, tirado Estoy tirado con la litrón al lado No tengo pelas, no he puesto en las quinielas ¡Qué putada! No quiero hacer lo que hace super Si estás chingando, me cambio por you No dudes que no pueda levantar Si hay un escollo o no voy a forrar Tirado, tirado 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 Ptirado Pinar 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 Asado Con mis amigos aquí estoy, aquí estoy Con mis amigos aquí estoy, aquí estoy Y el día pasa, y seguimos aquí y hoy que nos pasa No paramos de reír y ahora no sabes cómo hacer Para quedarte en pie bailando Ricky Ricky from me, bailando Ricky Ricky from me Con mis amigos aquí estoy, aquí estoy Con mis amigos aquí estoy, aquí estoy La noche pasa, fiesta party para mí y hoy que nos pasa La música se hace sentir y en el faro más un placer Ya en los ojos se te ve bailando Ricky Ricky from me, bailando Ricky Ricky from me Bailando Ricky Ricky from me, bailando Ricky Ricky from me, bailando Ricky 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 Gracias por ver el video.